Música Amigas y amigos, cerramos este informe acerca de lo que está ocurriendo en el escenario de la carne y de la ganadería en nuestro país. Mientras la industria y los ganaderos parecen haber resuelto sus diferencias, el presidente de INAC volvió a reclamar que se establezca una cadena integrada. El doctor Alfredo Frati reiteró que a su entender el país nunca contó con una verdadera cadena cárnica y como todos ustedes saben lo ha dicho y reiterado en infinidad de oportunidades. El presidente de INAC quiere que ganaderos e industriales se sienten en torno a una mesa, el gobierno se siente en torno a una mesa y establezcan medidas en acuerdo para lograr en definitiva que la cadena cárnica funcione como funciona por ejemplo la industria de la leche en nuestro país, integrada y con reglas claras sobre todo para asegurar el futuro a los productores. Según el jerarca, el fuerte ajuste a la baja registrado tanto en el precio de la hacienda como en la faena refleja que la ganadería es un negocio de intereses individuales que pujan para su propio provecho. En este sentido y pese a la falta de madurez que aseguró que existe en el sector, Frati se refirió a la necesidad de que los distintos actores consideren el fundar un mercado a futuro a nivel de este negocio. Aquí está coincidiendo en definitiva con productores y frigoríficos cuyos representantes hablaron anteriormente aquí en nuestro programa. Según el titular del Instituto Nacional de Carnes, si la cadena cárnica tomara el ejemplo de la modalidad comercial que hoy está presente en la agricultura, el negocio ganadero contaría con mayores latezas y a su vez se preservaría al sector de la cría. Creo que estamos recauzando una discusión que se había hecho pública en el ámbito natural que es el DINAC. Y ahí cada uno dio su posición y nada, no tenemos muchas recomendaciones que hacer al respecto. Había habido una especie de denuncia, acuación por parte de los productores, de un acuerdo entre las diferentes industrias, justamente en acuerdo de los valores del precio. ¿Se manejó eso en la reunión? ¿Hubo acuerdo? ¿Se mantiene esa postura por parte de los productores? En la reunión de DINAC no hubo manifestación por parte del delegado de los productores en cuanto a acuerdo de precios de la industria frigorífica. Entonces hay justamente consenso entre ambas partes y ahora parece haber cambiado un poco esta tendencia. Bueno, y sí, porque ante el requerimiento nuestro de llamar a la reunión para ver básicamente qué opinaban las partes, nosotros reafirmar la posición que habíamos tenido públicamente, de revisar algún aspecto si fuera necesario, la industria no veía motivo de preocupación, que esto es normal del mercado y la delegación de los productores recalcó varias veces que quieren el libre mercado, no intervención del gobierno, la libre exportación en pie, que eso ya está, por lo tanto es un reclamo que es como redundante, que es como decir queremos elecciones libres el año que viene. Y lo segundo es el revisar esto del seguro parcial excepcional, digamos, para la industria frigorífica, porque eso podría estar dando un manejo en cuanto a la faena para la industria frigorífica. Es la única recomendación, digamos, que vamos a elevar al Ejecutivo. ¿Se podría estar considerando un tipo de medidas alternativas para justamente tratar de solucionar el tipo de inconvenientes a nivel de los precios en determinados momentos? No, porque para nosotros es muy difícil recomendar cosas que los principales actores creen que no debemos de tomarlas. Pero usted en algún momento ha defendido inclusive la posibilidad de establecer a nivel de la ganadería uruguaya, por ejemplo, un mercado a futuro. No hay masa crítica hoy en día, pero aún sigue manteniendo esta postura. Alfredo Fratti, no los delegados de los productores. Y entonces los gobiernos tienen que gobernar para la gente y para los delegados que legítimamente, valga la redundancia, eligen las diferentes organizaciones. ¿Pero a través de su persona usted defiende esta postura? ¿Por qué? Justamente sería algo positivo. Sí, todo lo que hemos dicho. Seguimos defendiendo lo mismo y seguimos pensando que estos tipos de situaciones miramos con muy corto plazo y nos miramos a largo plazo, que es como tienen que tomar las decisiones los productores, que para mí son las señales más erráticas que se le dan para los que tienen que estar atrás de la cola de la vaca y tratar de entorar y producir más terneros todos los años. ¿Esto quiere decir que hoy en día no hay cadena ganadera? No, nunca hubo. Ni hemos avanzado demasiado tampoco. ¿Cuál es justamente el tema más importante a solucionar justamente en esta cadena? O sea, para que pueda existir una integración. Los principales actores creen que así como está, está bien, no hay mucho que hacer. ¿No está bien justamente por los intereses de cada parte? Y no sé, pero es la opinión de la gente. Es como cuando usted va a las elecciones, si gana el mismo partido porque a la gente le parece que así como está, está bien. Y si cambia porque le pareció que no estaba bien. Es tan claro como eso.